Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día voy a hacer con ustedes un unboxing Como pueden ver ya se están adivinando y seguramente por el título van bien Son un par de bototos de pesca Patagonia Y recordarles que hace casi un año me robaron Me quedé sin mis bototos preferidos A lo mejor no son los mejores He usado Zins, he usado Corkers He usado los que venden a 10 lucas en paseo Bulne Pero de todos los modelos que he usado Estos Patagonia son los que más me han gustado Porque son livianos, porque secan rápido Porque me permiten caminar muchas distancias Sin embargo avisarles antes de hacer el unboxing que están descontinuados Me costó mucho dar con este modelo nuevamente a una tienda en Alemania Que se dedica a la venta de old stocks de zapatos en general Ni siquiera con temas de pesca con mosca La tenían Me rajé, me costó casi un año poder encontrarla Pero finalmente aquí están Les voy a mostrar el modelo River Walker Con suela Sticky En talla 41 Como les digo Mi modelo favorito Para caminar todo el día en el río Cero kilómetros Me costaron muy baratas Porque como les decía Están descontinuadas Costó pillarla así Me encanta este tipo de boba Mucho más duradera que unas corkers que tengo Permiten la instalación de studs metálicos Este tipo de material evita transmitir distintos tipos de especies Invasoras de ríos y lagos Como se fijan, si se fijan no tiene mucho relleno Lo que le hace bastante fácil de secar Tiene buenos lugares para que salga el agua Y las que tuve anteriormente Me salieron muy pero muy buenas Me duraron muchas millas O kilómetros de río Así que espero que estas Sean iguales Las anteriores me quedaron un poco grandes Porque cometí el error de comprarme dos números mayores En esta ocasión me compré el número que corresponde Lamentablemente no les puedo dejar un video Donde las pueden pillar Porque como les digo Ya están descontinuadas Es una lástima Ahora si las pueden pillar Se van a acordar de mi si se las compran Porque como les vuelvo a decir De todas las que he tenido Son mis favoritas Más adelante Voy a hacer un review Ya las he probado harto Pero quiero usar estas para ver como me salen Seguramente el próximo año voy a hacer un review Que tal me salieron, etc Eso era Espero que este video les haya gustado Si les gustó denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad No olviden de suscribirse al canal